¿Qué propiedades tiene el sindicato? ¿Qué propiedades tiene el sindicato? ¿Qué propiedades tiene el sindicato? ¿Cuánto manejó? Si nos pudiera decir y si de paso además nos quiere contar del Pemexgate, pues ya estaríamos de plásemos. Mire, señor diputado, con todo respeto. En primer lugar, usted está actuando como un ministerio público. Y yo le diría una cosa. Los asuntos judiciales del sindicato, el sindicato los resuelve. Nadie les está pidiendo ni a esta Cámara ni a ningún otro lado que nos resuelvan el problema.